Quiero estar la vida y que mi amor no puedes olvidar Dice muy bien que nunca pade mi vida porque mi amor te hizo tanto mal Voy a volver porque te necesito Quiero alejarme de esta soledad Quiero empezar contigo nuevamente Quiero tenerte y amarte mucho más Y nuestro amor será tan simple y diferente Lo que ha pasado ayer no debes olvidar Porque yo comprendí que en ti está mi vida Jamás podré olvidar Volvamos a empezar Volvamos a empezar Yo sé que tú me quieres todavía Y que mi amor no puedes olvidar Dice muy bien que escapa de mi vida Porque mi amor te hizo tanto mal Voy a volver porque te necesito Quiero alejarme de esta soledad Quiero empezar contigo nuevamente Quiero tenerte y amarte mucho más Y nuestro amor será tan simple y diferente Lo que ha pasado ayer no debes olvidar Porque yo comprendí que en ti está mi vida Jamás podré olvidar Volvamos a empezar Volvamos a empezar Mostra 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 Mostra